Hay muchos que van sin rumbo por las calles criticando A todos y todos los pastores que se encuentran predicando Cuando Noé predicaba, la gente lo criticaba Le decían que estaba loco, pero él siempre predicaba Cuando el diluvio cayó, toditos él se acercaba Abre la puerta Noé, todos aún andaban Pero ya era muy tarde, y allí toditos lloraban Desde el más chico hasta el grande Todito se lamentaba No critiques mi amigo Pero yo quiero decirles que dejen de criticar Porque todos los pastores ahora un juicio han de anunciar Y al que no se arrepienta, lo mismo le va a pasar Así como en esos tiempos también se lamentarán Cuando el diluvio cayó, toditos él se acercaban Abre la puerta Noé, todos aún andaban Pero ya era muy tarde, y allí toditos lloraban Desde el más chico hasta el grande Toditos se lamentaban Y allí toditos lloraban Que el diluvio cayó, que el diluvio cayó, que el diluvio cayó Y allí toditos él se acercaban Y allí toditos él se acercaban Gracias.